Música ¿Sabías que al norte del estado Falcón se ubica la península de Paraguaná, uno de los accidentes geográficos más característicos que configuran la costa venezolana? Esta península está unida al continente por el Istmo de los Médanos de Coro, y en ella se concentra la principal actividad de la industria petrolera en el centro de refinación de Paraguaná, uno de los más grandes del mundo, constituido por el Complejo Refinador de Amual y la Refinería Cardón. La principal actividad económica de esta entidad en cuanto a la ocupación de la mano de obra es la agropecuaria, con importantes cultivos de coco, cebollas, maíz, tomate, patilla, melón, café, sábila y leguminosa. Importantes sitios de interés turístico se encuentran en este estado, tales como el Parque Nacional Los Médanos de Coro, el Parque Nacional Morrocoi, el Monumento Natural Cerro Santa Ana, el Refugio de Fauna de Juárez, la Casa de las Cien Ventanas y la Catedral Basílica Menor de Santa Ana, entre otros. En esta entidad costera, la Gran Misión Vivienda Venezuela también ha dicho presente para garantizar el derecho a la vivienda de 89.102 familias falconianas. Gran Misión Vivienda Venezuela, producir y construir para vencer. Gracias por ver el video. ¡Gracias!